Sabes que soy un hombre Y vuelvo a repetirlo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Me pido enamorado, prisionero y esclavo Quisiera ser tu dueño, quisiera ser tu amo Tienes que decidirte si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor, ¿por qué tú dudas? De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no puedo ser tu amigo Amor, amor, ¿por qué tú dudas? Tú es mi amor Amor, 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 Si no puedo ser tu amor, yo no puedo ser tu amigo. Basta con los desprecios que tú me hiciste, para morirme ahora de sufrimiento. Solo podrás salvarme con tu cariño, que me vuelvan a besar tus labios tiernos. Sálvame de la muerte que se aproxima, sálvame pronto amor de este tormento. No quiero ser la víctima de tus desprecios, ya que por largo tiempo yo fui tu dueño. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Si se aproxima, sálvame pronto amor de este tormento. No quiero ser la víctima de tus desprecios, ya que por largo tiempo yo fui tu dueño. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Amor, sálvame ahora mía que muera de sufrimiento. Cuando lejos me encuentre de ti. Cuando quiera que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Fuimos conmigo, fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedra que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. No volveré, te lo juro por Dios que nos mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de orgullo anegado donde yo tu recuerdo daré. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tienes de mí te lo doy, pero yo te regreso tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que nos mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de orgullo anegado donde yo tu recuerdo daré. Estoy enterrado vivo Y vivo en el abandono Total porque soy un hombre que en el amor lo da todo Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo Sufriendo un cruel desengaño después de tanto querernos y amarnos por año y año Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo Ella era todo Ella era todo Y ya ven Me abandono Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo Aunque no me quiera a mí Aunque no me quiera a mí Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo Pues no tengo salvación salvación Para mí Para mí Para mí Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo Que Dios se apiade de mí Pues aún La sigo queriendo Aunque no me quiera a mí Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo Estoy enterrado vivo El fuego El fuego que hace poco nos quemaba Hace varios instantes Que todo se apagó Las llamas ya no arden como ángeles Solo quedan cenizas De todo aterramo Porque tú permitiste Porque tú permitiste Que este amor terminara Si tanto yo te amé Si tanto tú me amabas No sé qué voy a hacer Tener resignación Adiós que me dé fuerza Y soportaré Este dolor Ya que el fuego de amor Solo quedan cenizas Y se la lleva el viento Y ya todo se olvida Pero aunque tú me olvides Uniré las cenizas Y encenderé aquel fuego Y volverás a ser mía Porque tú permitiste Que este amor terminara Si tanto yo te amé Si tanto tú me amabas No sé qué voy a hacer Tener resignación Adiós que me dé fuerza Y soportaré este dolor Y aquel fuego de amor Solo quedan cenizas Y se las lleva el viento Y ya todo se olvida Pero aunque tú me olvides Uniré las cenizas Que encenderé Encerceré aquel fuego Y volverás a ser mía Y volverás a ser mía Muchos placeres por donde quiera paso Muchos placeres por donde quiera paso Una mujer Una mujer Tan solo es la culpable Una mujer Tan solo es la culpable Me echó a la desgracia Negándome su amor Aunque me odie Aunque me odie Así no quiero vivir sufriendo tanto Ya ni borracho Ya ni borracho Consuelo de encontrar Mujer culpable De mi cruel tormento Me hiere el desengaño Me mata tu crueldad Mujer culpable De mi cruel tormento Me hiere el desengaño Me mata tu crueldad Aunque me odie Yo siempre te recuerdo Negro castigo Negro castigo Tú también tendrás Y por tu culpa Allá en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre Tú verás Y por tu culpa Allá en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre Tú verás Chiquita Cuidado con el puente Que está roto No pase por el que te cae Ten cuidado Que te cae chiquita Ay no te caiga chiquita Cuando yo supe quererte Te abrazaba Yo en el puente Se rompió Se rompió El puente roto Cuanto mas Cuanto mas uno las quiere Siempre pagan Con traición Con traición Con traición Con traición Es inútil Quererte a tu manera Si comprendiera Si comprendiera Que eso no puede ser Ya tú no quieres Que mis labios Te besen Ni que te abracen Mis brazos también Si de paseo Te hablo Me reprochas Pones excusas Y dices que estás mal Mejor rompemos Para siempre Nuestro indigno Y así mas nunca Te vuelvo a molestar Mejor rompemos Para siempre Nuestro idilio Y así mas nunca Te vuelvo a molestar Es inútil Quererte a tu manera Tú me das prueba De no quererme ya Si estás probando Mi amor Te equivocas Mi amor Es puro y bueno Tú lo conoces Ya Si estás probando Mi amor Te equivocas Mi amor Es puro y bueno Tú lo conoces Ya Es inútil Quererte a tu manera Si comprendieras Eso no puede ser Mi amor Yo tú Tú no quiere que mis labios Te besen Ni que te abracen Mis brazos También Si de paseo Te hablo Me reprochas Pones excusas Y dices que estás mal Mejor rompemos Para siempre Nuestro idilio Y así mas nunca Te vuelvo a molestar Mejor rompemos Para siempre Nuestro idilio Y así mas nunca Te vuelvo a molestar Es inútil Quererte a tu manera Tome las pruebas De no quererme Ya Si estás probando Mi amor Pues te equivocas Mi amor Es puro y bueno Tú lo conoces Ya Si estás probando Mi amor Pues te equivocas Mi amor Es puro y bueno Tú lo conoces Ya 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 Yo estoy decidido A hacer lo que tú quieras Te voy a llevar conmigo Duélale a quien le duela Quizás hagamos daño Irnos en paz y unión Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo Porque tú eres mi corazón Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo Porque a ti es quien quiero yo Y yo sé que tú me quieres Como a ti te quiero yo Como a ti te quiero yo Sígueme 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 Amor Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo Y que nos bendiga Dios Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo Porque a ti es quien quiero yo Yo sé que tú me quieres Y yo sé que tú me quieres Como a ti te quiero yo Y yo sé que tú me quieres Sígueme 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 Amor Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo y que nos bendiga Dios. Yo que conozco toda tu vida Tú que conoces toda la mía Quieres dejarme sin un motivo Después que tanto mi amor quería Qué mal te hice pa' que no quiera Todos mis besos y mis caricias Qué mal te hice pa' que ahora Tú me desprecias por tonterías Qué mal te hice confiesa todo Yo por mi parte confesaría Pero no quiero hacerte daño Si al confesarlo mal yo te haría Que seas feliz con quien tú quieras Aunque yo sufra tu despedida Pero recuerda que aunque tú trates No podrás arrancarme ya de tu vida Qué mal te hice confiesa todo Yo por mi parte confesaría Pero no quiero hacerte daño Si al confesarlo mal yo te haría Que seas feliz con quien tú quieras Aunque yo sufra tu despedida Pero recuerda que aunque tú trates No podrás arrancarme ya de tu vida Yo sé que tú me quieres Como yo a ti te quiero, y tus padres se oponen, y tus padres se oponen a nuestro gran amor. Sé que los obedece, en todo lo que pueda, pero a que no me quieras, pero a que no me quieras, no lo permitas, no. Ya yo estoy decidido, a lograr lo que quiero, dime si estás dispuesta, como ahora lo estoy yo. Si en tu hogar no me quieres, nos vemos bien la forma, para poder unirnos, para poder unirnos, para siempre los dos. Música Sé que te han dicho amor mío, que con tu cariño yo quiero jugar. Pues no hay rincón en el mundo, donde nunca parte un veneno mortal. No lo dudes, no lo dudes, que por envidia nos quieran separar. No lo dudes, no lo dudes, que por envidia nos quieran separar. Tienes los ojos tan vivos, que cuando los miro, parecen hablar. Tienes un cuerpo divino, carita de alguien, pero sin igual. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, no lo dudes, no lo dudes, que por envidia nos quieran separar. No lo dudes, no, no lo dudes, que por envidia nos quieran separar. Tienes los ojos tan vivos, que cuando los miro, parecen hablar. Tienes los ojos tan vivos, que cuando los miro, parecen hablar. Tienes un cuerpo divino, carita de ángel, pero sin igual. Por eso, por eso, por eso, por eso, no lo dudes, no lo dudes, que por envidia nos quieran separar. No lo dudes, no lo dudes, que por envidia nos quieran separar. Que por envidia nos quieran separar. Gracias.